Tenemos la primera imagen de la película de Blancanieves y los titelanitos de versión de Disney, ¿vale? Sabéis que esta película fue polémica porque cuando se anunció la película iba a ser un remake de Blancanieves en el cual Rachel Zegger, que es la chica que hace Blancanieves, iba a ser como madrastra a Gal Gadot y de alguna manera misteriosa, por mucho que la vieza sea subjetiva, había que creerse que la madrastra tuviera envidia de esta chica, ¿vale? Por lo que fuera. Al margen de eso, la polémica surgió cuando Disney decidió que para potenciar la inclusividad en el cine los siete elanitos, en lugar de ser siete elanitos, iban a ser siete seres mágicos del bosque y cada uno de ellos iba a ser de una raza distinta. Había un elanito negro, otro asiático, otro... bueno, de diferentes razas, ¿vale? Diferentes etnias o diferentes grupos sociales. Se filtraron imágenes del rodaje en las cuales se veía a estos seres mágicos que era básicamente un anuncio de Benetton y tras liarla muchísimo a su actriz principal, Rachel Zegger, que tiene declaraciones súper turbias pero súper turbias con respecto a temas sociales la película estaba en un congelador hasta hoy que ha salido esta imagen en la cual parece que han vuelto a la idea de poner enanitos pero como se nota demasiado que está hecho a prensa y corriendo han hecho lo peor que podían hacer que es que en lugar de contratar actores enanos para hacer de personajes enanos hayan puesto un CGI que parece que es el de Sonic, la película, la primera, la primera versión, ¿eh? De hecho parece una imagen generada con ChatGPT, o sea, con ChatGPT no, pero con MidJourney o algo de esto. O sea, es... ponme a esta actriz con siete enanitos digitales. Es que es muy cutre. Es extremadamente cutre. Yo no sé en qué pensaban. Que lógicamente esto va a cambiar. Esta peli sale en mayo de 2025. O sea, que dala de Dios. Pero, joder. De verdad, Disney no puede permitirse algo mejor que esto. O sea, me parece bastante más... No es racista como tal, ¿no? Sino más... Excluyente, podemos decirlo. El pensar que en lugar de actores enanos la gente quiere ver un CGI Pocho. No es como muy raro. Pregunto, ¿eh? O sea, la gente dice, va... Haces una puta película en la cual el gremio de actores enanos puede tener papeles y hacer un... Bueno, una carrera, coño. Dadles papeles. Dicen, no, 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 no. Queremos coger actores de diferentes etnias para representar que son seres mágicos. Tiran para atrás la idea y en lugar de contratar actores enanos, que los hay, te ponen CGI's de un juego de la Play-Doh, por lo que sea. Y todo esto sumado a que han quitado, por ejemplo, de Disney Plus, la de Willow, que salía Warwick Davids, que es uno de los pocos actores enanos conocidos que hay. Que oye, igual luego la peli es la polla, ¿eh? Y esto solamente es una representación muy cutre de lo que llegaremos a ver en el futuro. Pero no sé, bien no pinta. Bien lo que es bien no pinta y ya me jodería estar asociado a este proyecto si fuera el director, que es Mark Webb, que es el tío de las Spiderman de Andrew Garfield, las de Amazing Spiderman. Y de una película que a mí me gusta muchísimo, mucho, 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 con Zoe de Chanel y Joseph Gordon-Levitt, que es 500 días juntos. Que no, si lo han visto, la recomiendo bastante. Es de las pocas comedias románticas que no son pastelosas y se pueden disfrutar enormemente porque son realmente frescas y divertidas. O sea, es una muy buena peli, dentro de lo que es, obviamente, ¿vale? Pasar de esa peli a esto, pues, no sé cómo se llama en Latinoamérica. En España es 500 días juntos. En inglés es 500 Days of Summer o algo así. Esta peli, pues ya veremos. Sale en 2025, así que tiempo tienen para pulirla, arreglarla, corregirla, parchearla. Aunque esté claro que lo que tienen que hacer no lo van a hacer, que es coger actores, bueno, pues, que pueden representar su puto rol. Pues, veremos. Es que capaces que se pongan a pensar, no, es que no podemos coger actores enanos porque están en huelga por el tema del SAG. En plan, queríamos coger actores, pero como están en huelga, hacemos CGI. Que no se lo creería nadie, pero pueden tirar esa carta. Pueden tirar esa carta perfectamente a ver si cuela. Pero vaya. Y al margen de esto, la siguiente película de Pixar se ha retrasado 15 meses más. Es decir, en lugar de salir en marzo de 2024, sale en junio de 2025. O sea, bastante XD. Y esta se me ha llegado a creer que puede ser por la huelga. Esta puede ser por la huelga perfectamente, porque daos cuenta de que son cuatro meses desde hoy hasta que hubiera salido la película. Más o menos. Y puede ser que no hayan podido grabar las voces, porque los actores están en huelga desde hace tres meses largos ya. O sea, que si los últimos seis, siete meses del proceso hubiera sido el tema del lipsync y tal, pues encajaría que no pudieran estrenarla, pues porque los actores están parados ahora mismo. Porque todo el proceso que tiene que ser adaptar las voces, o sea, los labios a las voces y tal, pues no van a poder hacerlo de aquí a marzo. Aquí tiene sentido. Por el poco plazo que hay de margen entre la fecha de estreno y el día de hoy. Pero bueno, un año entero, bueno, más de un año. No sé, ya veremos. A ver, yo tengo bastante claro que 2024 va a ser un arial, ¿eh? O sea, va a ser un año bastante flojete en lo que respecta a pelis. Porque las que se han movido de 2030 a 2024, ok, Dune, por ejemplo, se va a ir a 2024 seguro, pero las que no estaban todavía ni rodadas, ni en producción, ni nada, va a ser un año de pérdida, básicamente. De hecho, se lo noticé ayer o antes de ayer. Me decía que si de cara al lunes no había ninguna noticia por parte de los actores para parar la huelga, no se retomarían conversaciones hasta enero. Es decir, están intentando presionar las productoras, Disney, Netflix, Amazon, Paramount, en general, ¿vale? Para que los actores o decidan ahora mismo, en plan, de aquí a una semana tenéis que decidir qué hacéis, o os quedáis sin trabajar hasta enero. Y no se dan cuenta, creo yo, ¿eh? De que quien va a perder aquí son las productoras, porque los actores pueden vivir de residuales y de lo que han trabajado previamente. Pero si Netflix no tiene estrenos, va a haber suscripciones que salen de baja. Y si Warner no se trae películas, la gente no va a hacer nada verlas. Entonces, pierden más las productoras que los actores. Pierden bastante más. A ver qué pasa con esto. Hay un montón de series que se han cancelado, porque no hay reparto para rodarlas. Y pasará con más y con más y con más. O sea, hace tiempo comentamos la noticia de que un niño de Titanic salía en una escena aún a día de hoy se iba cobrando mensualmente por esa película. Y tenía una frase en la película, un niño que salía en el barco y lleva desde el 97 cobrando lo que se llaman royalties por la película. El tema es que han perdido más dinero con el parón del que habrían perdido pagando a la gente. ¿Y por qué no les pagan? Pues, joder, ¿por qué no le van a pagar? Porque quieren dinero para ellos. O sea, porque son unos putos ratas. Paró Pixar para no pagar. Pixar no tiene que pagar a nadie. En todo caso pagaría a Disney, que es la dueña. Pero si los actores están parados por la huelga, no pueden doblar la película. Salvo que usen IAS, que sería la risa. De hecho, una de las quejas de los actores era que había una cláusula a los contratos en los que vendían su imagen para ser utilizada posterior y como las empresas quisieran. O sea, imagínate un actor nuevo, un chaval de 20 añitos que va a Hollywood, firma un contrato, le digitalizan y a partir de ahí pueden usar su imagen y su voz gratis sin pagarle un puto duro el resto de su vida. Pues eso quieren hacer las empresas. Eso quieren hacer. Ahora, puede que sea el futuro siempre y cuando se pague igualmente por ese trabajo. Aunque se pague menos, pero que se pague. Cuando ha habido casos así generalmente ha sido con permiso de los familiares directos cuando la persona está fallecida, por ejemplo o con el permiso expreso del actor. Hay un anuncio para la televisión rusa en el que sale Bruce Willis digitalizado. Fue antes de que supiéramos que tenía aphasia, ¿vale? Y bueno, él lo permitió. Él o... que le llevase la cosa porque ya estaba afectado por la enfermedad. No lo sabíamos públicamente pero ya estaba afectado. Pero entiendo que cobraría por eso. Hay una peli muy buena sobre el tema este. Esta peli es increíble. O sea, va sobre literalmente esto, ¿eh? Y se basa en una novela de... ¿los años 60, creo? Del 71 es. Y va de esto. Una actriz se hace un contrato según el cual los estudios harán una copia de ella y utilizarán como les plazca. Es que va literalmente del tema este y sale hace 10 años, tío. Y ha copiado literalmente lo que pasa. Os adelanto lo que pasa, mejor dicho. Lo de Disney de verdad es un constante ridículo. O sea, Game Love hizo dos juegos para Disney, ¿vale? El de coches el Speedstorm que está guapo, la verdad. Muchísimo contenido de pago pero bueno se puede jugar y está divertido. Este lo ha petado. Lo ha petado muy fuerte en el Early Access. Está en el Game Pass se puede jugar también en Steam ha funcionado guay. Pues han decidido que a poco más de un mes de la salida del juego ahora no es gratis sino que va a ser de pago en cuando salga de Early Access. Lo cual es ridículo porque si es un Animal Crossing con misiones de vas a hacer la peli de Disney y tal. O sea, el juego no está mal, ¿eh? O sea, se deja jugar. O sea, es que además es un juego de pago en el que aún hay dentro micropagos. O sea, no van a cambiar el sistema económico del juego. Van literalmente a cobrarte por él aparte de que dentro puedes comprar cosas extra. Ya sean gemas o ropitas o ¿sabes? Una de dos o lo pones gratis para tener micropagos o lo pones de pago para quitarlos. Pero no, no. Todo. Todo junto. Y luego habrá una expansión llamada A Rift in Time que a ver qué coño es. Pero supuestamente la van a enseñar el día 1 de noviembre. Me parece una cagada monumental, la verdad. Este juego como free to play podría haber funcionado muy, muy bien. De pago aguantará un tiempo porque no se va a morir tan rápido desde Disney a fin de cuentas. Pero tú ves las cifras del el juego de conducción de de Gay Love también. El Speed Storm que de hecho empezó creo que recordar siendo de pago, ¿verdad? Y ahora es free to play y no lo juega nadie. O sea, literalmente el juego se ha muerto. Y no es un mal juego, ¿eh? Pero se ha muerto. 3.000 personas en el último día. El pick fueron 14.000 hace 13 meses. Tampoco va tan fino como para que lo pongan de pago, ¿eh? O para que lo mantengan de pago. Si fuera, no sé, tuviera 30.000 personas a la vez, bueno, pero no las tiene. Vamos, 2.000 personas de pick tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Y el Speed Storm está en Steam también. 1.800 el pico en el último día. 7.000 el máximo. Que fue cuando salió gratis. O sea, en un mes se ha pasado de 7.600 a 1.800. Y va en caída libre. ¡Gracias!